En esta ocasión tenemos parte de la gráfica y es igual a x cuadrada otra vez, la idea en esta ocasión es seguir trabajando con sólidos de revolución, pero en esta ocasión lo que quiero es que gire alrededor del eje de las y, por lo tanto en lugar de fijarnos en valores de x, me voy a fijar en valores de y, voy a decir que quiero el volumen de este sólido de revolución desde y igual a 1 hasta y igual a 4 y ahora lo que quiero hacer es girar esta función en este intervalo alrededor del eje de las y, es decir, lo voy a girar de esta manera. Y bueno, recuerda que lo importante es que lo podamos visualizar, por lo tanto voy a intentar dibujarlo para que me quede mucho más concreto, entonces voy a tomar esta de aquí, este de aquí va a ser su base, la base de mi nuevo sólido de revolución, esta parte de acá arriba también va a tener que tener un corte, va a ser esta cara que yo tengo aquí, entonces lo estoy dibujando, no me quedó nada mal y del otro lado también tengo esta pared. Ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de grosor para que agarre una mejor perspectiva, entonces mira cómo lo coloreo y ya se ve más un sólido, es más, para que se vea mucho mejor lo voy a dibujar por separado, así vas a entender mejor qué es lo que estoy haciendo. Esta es una de las caras, aquí va mi sólido de revolución y después baja un poco y encuentra a otra de mis caras, a otra de sus bases. Fíjate que este volumen se me hace muy parecido como a un plato para comer cereal o algo así, y bueno parece estar muy plano, así que déjame darle un poco de grosor, lo voy a poner con otro color, así y no, mejor con el color amarillo que teníamos en un principio. Le voy a dar grosor y es que recuerda que lo importante es que podamos visualizar estos sólidos de revolución, eso me sirve bastante para encontrar la solución y muchas veces visualizar este tipo de problemas es la parte difícil, es como un medio tazón, algo como un trofeo, así que vamos a dibujar también los ejes para guiarnos un poco más, este va a ser el eje de las y y después se intersecta este eje con el eje de las x. Y bueno, lo que estoy intentando es que tengas otra perspectiva para que lo puedas visualizar mejor y entiendas mejor qué es lo que está pasando. No está tan difícil, esta etapa que yo tengo aquí es esta etapa que estoy dibujando acá, y ahora la pregunta va a ser ¿cómo encuentro yo el volumen de este sólido de revolución que me acabo de plantear? Ahora, la idea que hay detrás es más o menos la misma que hice en el vídeo anterior, me voy a tomar discos, pero en esta ocasión en lugar de tomarme discos alrededor del eje de las x, me voy a tomar discos alrededor del eje de las y. Y es que piénsalo un poco, realmente la lógica suena bien, y entonces tomamos un cierto valor de y, y a partir de aquí voy a crear un disco, así que tengo un radio igual al valor de esa función, y bueno, aquí tengo la cara de mi disco, después necesito un cierto grosor, y recuerda que estamos hablando de discos muy, muy delgados, por eso estoy dibujando un disco delgado. Y bueno, este disco no va a tener un grosor de dx como en el vídeo pasado, mejor vamos a decir que tiene un grosor de dy. Ahora, lo que sería bueno preguntarnos, pues va a ser ¿cuál es el volumen de este disco, pero en términos de y? Así que lo que necesitamos es el área de la base o de la cara de esta moneda, de este disco, y bueno, como también es una circunferencia, entonces vamos a decir que es pi por radio al cuadrado, pero ahora la pregunta es ¿cuál es el radio? Bueno, como queremos todo en términos de y, pues entonces lo que necesitamos es de esta expresión despejar a y, es decir, en este caso lo que voy a tomarme es la raíz cuadrada de ambos lados, y por lo tanto me va a quedar que la raíz cuadrada de y es igual a x. Y bueno, ya que tenemos este despeje sería muy bueno saber si es congruente, pero sí es congruente porque y siempre es positiva, recuerda que no hay raíces de números negativos, y lo bueno es que estamos en el eje positivo de las y. Y bueno, ya con esto entonces podemos decir que x es igual a la raíz cuadrada de y, y vamos a fijarnos solamente en la parte derecha de esta función, que al final es justo lo que queríamos girar, entonces no hay tanto problema, estamos bien en todo. Y perfecto, si ya estoy expresando esta función como una función que depende de y, entonces ¿cuál va a ser el radio que yo necesito? Pues claro, el radio va a ser igual a la raíz de y, el radio, nuestro radio va a ser igual a la raíz cuadrada de y. Y bueno, no quiero confundirte porque casi siempre nosotros tomamos una función de x, pero en este caso pues va a ser una función de y. Y es más, vamos a llamarla, no sé, en lugar de f, llamémosla g de y. Ahora sí vamos a sacar el área, el área es igual a pi por radio al cuadrado, entonces esto quiere decir que el área es igual a pi por el radio al cuadrado, pero ¿quién es el radio? El radio es la raíz de y, exactamente. Y bueno, el área o más bien esto va a ser igual a pi por el radio elevado al cuadrado, que es la raíz de y elevado al cuadrado, que es y. Ahora, si lo que nosotros queremos es el volumen de este disco, pues hay que multiplicar esta área por dy, por el grosor, así que el volumen de cada uno de estos discos va a ser igual a pi que multiplica a y que multiplica a dy. Esto de aquí es el volumen de nuestros discos, del disco, del disco, de la moneda. Ahora, si lo que nosotros queremos es el volumen de este tazón entero, entonces lo que hay que hacer es tomar la suma de todos los volúmenes de cada uno de los discos, de cada uno de los discos, desde y igual a 1 hasta y igual a 4, por lo tanto me voy a tomar la integral, la integral de 1 hasta 4, y bueno, no se te olvide que al tomar la integral estoy tomando una suma muy especial, es la suma de todos estos discos, pero además lo que estoy haciendo es una suma infinita, porque lo que estoy diciendo es que dy se está volviendo muy, pero muy, pero muy pequeño, y por lo tanto voy a tener una cantidad mayor y mayor y mayor de discos. Y bueno, esto quiere decir que lo que estoy haciendo es tomar una aproximación al volumen de este tazón y más aún, en el límite es el volumen de este tazón. Y bueno, si esta es la fórmula del volumen, entonces habrá que resolver esta integral para saber cuánto es el volumen. Sacamos la constante que es pi y nos queda una integral que no sabemos de memoria, esto es lo mismo que y cuadrada entre 2, evaluado de 1, 4. Y bueno, esto es igual a pi que multiplica a 4 elevado al cuadrado entre 2, menos 1 elevado al cuadrado entre 2, esto aplicando los límites de evaluación, y esto es lo mismo que pi que multiplica a 16 entre 2, que es 8, menos 1 al cuadrado entre 2, que es 1 medio. Y bueno, aquí tengo 16 medios menos 1 medio, pues es lo mismo que 15 medios, y multiplicado por pi, me quedan 15 pi medios, o lo que es lo mismo, 15 medios de pi. Y lo hemos logrado, perfecto, porque ya encontramos por fin el volumen de este sólido de revolución, pero esta vez no giraba alrededor del eje de las x, giraba alrededor del eje de las y. Este fue un ejercicio emocionante, ¿no creen?